Luego de la inscripción que realizaron más de 600 personas a través de los links habilitados para solicitar el pasaporte, se dio inicio a la jornada de entrega de estos. En estos momentos y hasta el día viernes 18 de noviembre, la Gobernación del Norte de Santander, con el fin de cumplir con el compromiso del señor Gobernador de expedir pasaportes en el municipio de Ocaña, se están entregando todos los pasaportes que se tramitaron el pasado 24 al 28 de octubre. Lo importante es que todas aquellas personas que expidieron el pasaporte deben presentarse durante estos tres días, 16, 17 y 18 de noviembre, a retirar su pasaporte personal. El pasaporte es intransferible, ni siquiera para retirar el pasaporte no pueden mandar a la esposa, no pueden mandar a ningún hijo, no pueden mandar a nadie a reclamar el pasaporte. Tienen que ser personal, tienen que colocar la huella que ellos colocaron durante el momento del trámite, con la huella se activa el pasaporte en la Cancillería, en inmigración, por eso es importante que las personas lleguen. Por el momento no hay nuevas fechas para solicitud de pasaporte en Ocaña, sin embargo es importante resaltar que las personas que no lo reclamen los días habilitados, tendrán que trasladarse hasta la ciudad de Cúcuta para hacer el respectivo reclamo durante los próximos seis meses.